Hoy, estamos todos aquí para discutir qué deberíamos hacer en los próximos 5 a 10 años. Entonces, ¿en qué se convertirá Alibaba en el futuro? Desde que estábamos trabajando en China Page, siempre dije que nuestros competidores no son los sitios locales, sino los globales. Nuestros competidores no están en China, sino en Silicon Valley. Entonces, primero debemos posicionar Alibaba como un sitio global, no como uno local. Segundo, debemos aprender del espíritu de trabajo duro de Silicon Valley. Si vamos al trabajo a las 8 de la mañana y volvemos a casa a las 5 de la tarde, esta no es una compañía de alta tecnología y Alibaba nunca será exitosa. Si tenemos un espíritu del tipo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, mejor deberíamos irnos y hacer otra cosa. Los americanos son fuertes en hardware y sistemas, pero en información y software, los cerebros chinos son iguales de buenos. Nuestros cerebros son tan buenos como los de ellos. Esa es la razón por la cual nos atrevemos a competir con los americanos. Si somos un buen equipo y sabemos lo que queremos hacer, uno de nosotros puede derrotar a 10 de ellos. Podemos vencer a agencias gubernamentales y grandes y famosas compañías, gracias a nuestro espíritu innovador. Si no, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Todos saben que Internet es una burbuja que sigue creciendo y creciendo. Pero ¿cuándo explotará? Las acciones de Yahoo van a caer y las de eBay van a subir. Y quizá después de que las acciones de eBay suban, las de Alibaba suban. Entonces no os preocupéis. El sueño de Internet no va a explotar. Tendremos que pagar un precio alto en los próximos 3 a 5 años. Es la única forma de alcanzar el éxito. Entonces el objetivo es que Alibaba pueda salir a la venta públicamente en 2002.